Es fin de semana y nuestro espíritu deportivo lo sabe y es que llegando el viernes sabemos que el sábado y domingo tendremos hermosas jornadas de fútbol. Por eso les contamos en esta nota sobre la programación que tendrán los equipos de la Gran Concepción para la sexta fecha del torneo profesional y la vigésimo quinta fecha de la segunda división. Gracias por ver el video.